Muy importante. ¿Hay noticia a esta hora de la mañana? Sí. Hay noticia. Varias. Cuenta, cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión. Cuentan que habían dudas si se harían en este caso sanción o no habría sanción para el bueno de Jude Bellingham. Parece que se confirma que a Bellingham, por el fucking goal, le han clavado dos partidos y no podrá jugar ante el Celta ni podrá ir a Pamplona para jugar contra Osasuna. Esta sería una de las noticias de la mañana del comité. Dice que con las rebajas quedará con uno. ¿Pero por qué? ¿Pero qué rebajas? ¿Por qué sois así? No. Hoy, igual que el otro día, os dije, ole, chat, que sois los mejores, hoy os digo que, miau, que hoy, jaimitada de todos, porque os pensabais que no le iban a meter ni uno. Pues les han enchufado dos. Va a quedar en uno. Pero ¿en qué te basas? ¿En qué te basas para decirme que le va a quedar uno, Joan? No, ma. No fotis. Esta cortina así, rollo fantasma, hay gente que tiene miedo, ¿eh? Se piensa que va a salir alguien, ¿eh, Joan? Todo bien. Salud. Gracias. No, yo por temperatura está bien. Simplemente, a lo mejor, si pasas la cortina por allí detrás de la fantástica lámpara que hay allí, ¿no? A ver, así, un poquito por aquí dentro. Ah, efectivamente. Ah, efectivamente. Ahora sí, así, ya vos, si no entran tanta virulencia. Pero se emblaquea. Simple o una mica. No, no, es bien, 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 es bien. Bien, pues hay este castigo, pero hay algunas cosas más. Espérate, vamos a acabar de solucionar el tema este. A ver si podemos. Está muy fuerte. Bueno, pues es un tío que se cuida. ¿Qué busca la gente ya, eh? Claro, la gente te ve en allí en el campo. Espera, que voy a poner así un pack y se vea bien el bracito. Ahí la llevas, ahí la llevas. Se escucha bien, se escucha bien. Solo a Romero. ¿A mí se me escucha doble? No. ¿Eh? ¿Por qué entro por allí, a lo mejor? Vale, bueno, pues ya está, ya está. Sin problema. ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos la semana? Y después de esta, no voy a decir decepción, pero sí que, ¿no? Tienes la oportunidad de meterte allí al Madrid y pum, se pincha en Mallorca. Bueno, la semana está siendo, bueno, de cargar pilas, ganar confianza. Al final de este partido sí que es verdad que teníamos la oportunidad de meternos ahí otra vez. Pero, no sé, el Mallorca nos tiene cogida la medida y no pudo ser. Lo estuvimos intentando, yo creo que hasta el final. Pero, bueno, yo creo que el fútbol, pues igual que el Madrid seguramente pensaba que ganaría en Mestalla y se le complica. Pues nosotros, no es que pensáramos que íbamos a ganar a Mallorca, pero creíamos que podíamos. Y al final, pues no se dio. Y hay que pensar ya en el siguiente. Una sensación de aquellas de que, es lo que tú dices, el Mallorca os tira de la copa, vas allí y decir, venga, va, que ahora les tenemos que ganar. Y el fútbol te da las circunstancias. Además, vienen con la flechita para arriba, se clasifican contra una Real Sociedad que pocos, yo creo, que apostábamos por que esto pasara. Y a lo mejor también ayuda un poco la dinámica, ¿no? Sí, está claro que ellos iban con una euforia mucho más alta que a lo mejor la nuestra, pero, bueno, al final cada partido es un mundo y sabíamos que tendríamos nuestras opciones, teníamos nuestro plan. Pero ya te digo, el Mallorca, no sé, nos ha cogido ese punto donde nosotros no hemos podido hacerle mucho daño durante estos últimos dos partidos. Y al final, pues bueno, ellos con la euforia, la afición, que también apretó muchísimo su ambiente, pues al final se llevaron el partido. Cuando pase el tiempo, veremos la dimensión de lo que estáis haciendo, Alex. Porque ahora es, no es que esta segunda vuelta, es que el equipo no acabe de arrancar, lo que tú quieras, pero es que lo que habéis hecho en la primera vuelta es tan histórico y tan difícil de repetir, seguramente. Bueno, a ver, es que claro, a la mínima que pierdes dos partidos, cuando llevas toda la temporada ganando, pues la gente se malacostumbra y parece que el Girona no arranca, pero yo creo que, ostras, no sé cuántas jornadas. Una jornada llevamos, pero sí, estamos segundos. Al final, está claro que la primera vuelta, pues todo era mucho más sencillo, pero ya todos los equipos te van conociendo, te van estudiando y ya no es tan fácil. Y bueno, seguimos ahí arriba y yo creo que tendremos la oportunidad de pelear por muchas cosas esta final de temporada. 27 jornadas, 27 jornadas, no está mal, miras esto. ¿Tú esto, te lo crees aún? Sí, porque al final ya son muchas jornadas estando ahí, pero está claro que le das mucho mérito. Ya te digo, la gente, pues hay veces que se acostumbra a lo bueno y cuando llegan resultados negativos, pues parece que el equipo no está, pero al contrario, nosotros dentro del vestuario estamos con la confianza al máximo y confiando cada uno de nosotros. La clave de este Girona, de este funcionamiento, de esta piña que tenéis, ¿cuál es? Porque todo el mundo habla mucho de Mitchell, de la figura del entrador, que tiene unos conceptos como muy claros, que os lo transmite, que lo ejecutáis. ¿Cuáles son las claves de esta temporada? Yo creo que hay muchas. Al final el míster, desde el primer día que llegó, ha inculcado un estilo de juego. Pero claro, al final cada año han ido pasando jugadores nuevos y el estilo ha sido el mismo y esta temporada, yo creo que es la mejor temporada que hemos jugado con él. Yo creo que la figura de Eric, Daily Blind, son dos jugadores que han llegado y que desde atrás nos dan ese plus, que son dos jugadores que han jugado este estilo de juego toda la vida. Y después yo creo que la clave de todo es el buen ambiente, el buen ambiente que hay dentro del vestuario, el compañerismo, las bromas. Al final, nosotros mismos nos damos cuenta de las bromas que hacemos y decir, ¿cómo puede ser que estemos allá arriba haciendo estas tonterías? Y yo creo que es la clave de todo, el buen ambiente y el buen rollo que hay dentro del vestuario. Este concepto de que no se enfadi la gente de Girona de una mica de banda, ¿no? Sí, sí, sí. D'una banda que va a fer allò, no diré la banda d'ull de cona, que va a fer els bolos quan toquen, ¿no? Sí. Pero aquest punt es, yo creo, que un poco la clave también. Totalmente, totalmente. Es que, ya te digo, ojalá algún día alguien podría estar en el día a día con nosotros porque es que lo vería. O sea, todo el día es tonterías, uno, el otro, y al final pues eso hace que luego dentro del campo, pues esa conexión que tienes fuera la tengas dentro también. ¿Soces de tener actividad también el equipo fuera del vestuario en el día a día? A nivel grupal, bueno, claro, es que cuesta, cuesta porque al final con tantos partidos, ahora que cuando ya nos eliminaron de la Copa, pues alguna cosa más hemos hecho. Pero es que viviendo aquí en el PGA vivimos 14 y nos juntamos prácticamente todos muchas veces. Entonces, pues también esa piña fuera del campo, pues hace que dentro de lo que es el terreno del juego, pues tengamos esa conexión. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de compañeros de esta temporada? O sea, el jugador que hayas dicho, uff, madre mía, es que los entrenos como un avión. Ostras, yo me quedaría con los que te he nombrado antes, con Eric y con Deily. Pues al final son los dos que nos inician el juego, junto con David o con Juanpe, que están a un nivel muy alto. Pero Deily, al final, que todo el mundo tiene la sensación de que, bueno, ya viene a Girona para... Y queda de vuelta, sí, sí. A vivir el sueño español, el clima y, ostras, creo que el nivel que ha dado es espectacular. Y lo ves entrenar y es que cada entrenamiento se lo toma al 100%. O sea, es súper profesional, yo me llevo muy bien con él y me intenta ayudar, me da consejos, hablamos mucho y la verdad que es el jugador que más me ha sorprendido. Y después Eric, pues que ha vivido la cara de estar en un equipo donde tienes continuidad, donde no tienes el foco puesto a todas horas y estás tranquilamente desplegando el fútbol, que sabemos los que lo hemos visto desde pequeñito. Sí, yo con él ya coincidí en Manchester y yo sé del potencial que tiene. Y pues mira, al final, esa presión que no tienes en un club como Girona, el darle esta continuidad al entrenador, Michi yo creo que ha confiado plenamente en él y él ha podido demostrar su máximo nivel y creo que está haciendo una temporada y es una pieza clave para nosotros.